Detienen a tres sujetos con arma de fuego y droga en su poder en la isla Trinitaria, al sur de Guayaquil. La policía realiza las pericias para determinar si la pistola fue utilizada en algún hecho violento. La policía se percató de los tres sospechosos a bordo de un vehículo durante un operativo rutinario en la isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil. Los mismos que al notar la presencia policial intentan evadir dicho control, son interceptados y una vez realizado dicho control, se puede determinar que se encontraban portando un arma de fuego y en el interior del vehículo tenían un bloque de una sustancia posiblemente sujeta a fiscalización. El paquete de droga estaba oculto debajo de uno de los asientos. Entre los capturados hay un extranjero. Dos de nacionalidad ecuatoriana y un venezolano, de 32, 30 y 26 años respectivamente, uno de los cuales posee cuatro antecedentes por robo. En el 2012, en el 2013, en el 2016 y en el 2018. Las autoridades investigan si los aprendidos están implicados en hechos violentos. Realizar las pericias correspondientes en el arma de fuego con el objetivo de determinar si la misma ha sido utilizada en otros eventos, tanto para robos o para eventos violentos. Los sospechosos fueron puestos a órdenes de la justicia. Jorge Sely, Telegrama Noticias.